Bien, continuamos, ¿eh? Me tiraste que vos fuiste el que lo llevaste al estrellato a Frank Darío Tudelga. No, a lo que hacía yo era arquero de él, primero me llevó a la salle. Bueno, no me fue muy bien porque me llevó a la salle y como la figura, me metieron 4 en 5 minutos. ¿Vos dónde venías? Yo venía de la liga de San Justo, de Colón de San Justo, como la figura, qué sé yo, y me llevó y me metieron 4. Fue la única performance mala a mí. Pero después, a partir de ahí, logró la salle campeón, gimnasia de grima de Ciudadela. No, en broma, obvio. Pero lo conozco de esa época, de que fui jugador de él. Y bueno, a partir de ahí, después al año yo dejó de jugar, allá por el 95, él agarra uniones inferiores con Rubén Rossi de coordinador, y ahí él me propone como entrenador de arquero. Así que estuviste con la camada del Nico Fruto, del Gaby Ramelo, que me recuerdo. Claro, claro. Toda esa banda. Sí, claro. Tuve una banda de pibes que tuviera 79. Claro, bueno, el de Manduca también. Jorge Manduca, Nereo Fernández, el Gaby Ramelo, Cristian Mazón, Iván Díaz. Un equipo que, bueno, que era el técnico Cueca, que ganó todo, prácticamente. Claro, claro. Ahí arrancamos, Darío tenía quinta y sexta. Sí, quinta y sexta. En una época también yo agarré la reserva. Bueno, desde esa época, estamos hablando ya 10 años atrás, 12 años trabajando, 6 años trabajando ahí en Inferiores, al cual te digo, yo soy un agradecido, pero bueno, Darío me recomienda para venir a Unión en Inferiores como entrenador arquero, y Rubén Rossi me acuna y yo la verdad que toda mi formación se la debo a Rubén, inclusive estuve 6 años acá en Unión, donde hemos pasado la mejor época. Darío de técnico, Rubén como coordinador, y bueno, también técnicos como Daniel Ceruti, en esa época estaban Eduardo Sánchez, Daniel Roja, una camada de jugadores. ¿Al Turco Asef lo tuviste también? El Turco Asef, sí, no recuerdo, pero tuve mucho, Emanuel Tripodi. Por último, ya para despedirnos, me dijeron que sos un diccionario prácticamente, que inventás muchas palabras. ¿Hay alguna palabra para cerrar este ascenso de Unión? ¿Para qué le hagan un muchacho? Y se rían. ¿Qué fue lo primero que te vio en la carrera? Eso se lo podés preguntar a Raúl Lito Armando, a Darío, al profe, que ellos tienen una memoria más. Pero te cuento una que estábamos entrenando con Ale Límia, que Ale te la puede contar, yo no me acuerdo bien, pero yo le quería decir, no me despelote en el entrenamiento. Entonces yo le dije, no me despelote en el entrenamiento. ¿Qué quise decir? No sé. Entonces estábamos así, y Ale dice, no, pará, no entendí nada. Por favor, te pido, boludo. Y le volví a decir, no me despelote. Y ahí la dejamos, no le quise decir hasta ahora. No supimos lo que le quise decir. Bueno, de esa, hablá con Darío, con Raúl. Le dicen la tía anotada, los muchachos. Sí, la tía anotada. No, dice Raúl, tiene un diccionario. Agradecerte y bueno, y realmente la gente de Unión conoció un poco más de esta intimidad del plantel, que lo aceptó, que se logró, que festejó, y que vamos a ir festejando un tiempo más. Pero creo que uno de los pilares. Todo cumplió en su función, creo. Que en cada rol tiene la parte técnica, el cuerpo técnico, pero el tuyo fue también muy importante. Capaz es que no se ve, pero cuando terminó el partido y vi que todo el mundo te abrazaba y decíamos con los chicos, Nepo tiene algo, porque todo el mundo lo abrazó, todo el mundo lo saludó. Y creo que cumpliste con tu parte. Primero como profesional, que fue muy bien, y después como humano, como bien lo destacaba. Sí, sí, Julio. Yo te agradezco mucho. Te voy a repetir, nací en este club, me crié acá. Mucha gente no me conoce, pero esto es producto de una unión que se gestó allá en Uruguay y que, bueno, para mí es una satisfacción enorme el afecto que me dio el grupo, pero más que nada haber metido unión en primera era lo que todos deseábamos y este grupo se lo merece. Sobre todo, esto es producto de los jugadores, es producto de ellos, exclusivamente de ellos, por todo lo que pasaron, por todo lo que vivimos. Y bueno, yo lo único que hice es cumplir con mi trabajo, como dijiste vos, desde lo profesional, como entrenador de arquero, porque más allá de todas estas anécdotas que te cuento y que a lo mejor la gente piensa que no, yo, pero le hice primero el entrenamiento de lo que amo, amo entrenar a los arqueros, lo hice toda la vida, llevo 12 años haciendo esto y después viene lo demás, después viene lo demás que, bueno, que suma para que pueda, primero el trabajo, lo profesional, y después, bueno, me permito porque el técnico me deja, porque los jugadores me aceptan. Exactamente, porque los jugadores me aceptan, eso me quedo con esa frase. Bueno, hay que agradecer a un montón de gente que estuvo trabajando, Mauro, vamos a estar en los subtítulos, por el tema del video que viene, de las imágenes, porque hubo un despliegue grande de prensa de Unión, a las imágenes también que nos dio Gustavo, de la intimidad de Unión, que además los chicos aceptaron también que se puedan ver, que es importante porque es la intimidad de ellos, ¿no? Y eso también armó el grupo. Así que a todos, agradecimiento, van a seguir ahora toda la gente que colaboró. Nos encontramos la semana que viene y me encantó realmente charlar con vos, porque si, como te decía recién, y ya para cerrar, porque no tengo más tiempo, cuando terminó el partido y en el vestuario yo vi que eran todos los brazos para vos, en la mayoría. Gracias, Gustavo. Gracias, Julio. Gustavo Nepote, profe de Arquer, un gran profesional, una gran carrera, y tiene todavía mucho para recorrer, y además un gran tipo dentro del vestuario. Chau. Eres una droga, amor, que mata, una sobredosis de locura. Eres una fiebre que no para.